bueno mi pepe nos encontramos con albeiro cañizares acá en ocaña visitando a este hombre emprendedor con un arte bien excelente mi amigo bienvenido a la cámara de pepe ojeda muchas gracias muchas gracias por visitarnos por visitar el taller aquí con los jóvenes muchachos del barrio si estamos trabajando recuperando y transformando llantas que es un alto contaminante para el medio ambiente porque le dio por hacer estas figuras con llantas bueno mis hermanos por allá por el año 2000 ellos en el barrio los cristales ellos trabajaban con esto vivían de esto prácticamente pero pues con el transcurrir el tiempo lo dejaron entonces yo lo he retomado hace aproximadamente un año pensé solo luego se fueron incorporando los muchachos uno a uno ya tengo varios le gusta le gusta el arte le gusta trabajar le gusta invertir correctamente de su tiempo libre mi amigo de acá de de caña yo soy de ábrego y si ahorita estoy viendo acá pero yo soy de ábrego bueno veo que tiene un taller y veo que tiene jóvenes y niños cuál es el objetivo con esto mi amigo bueno el objetivo con este proyecto es volverlo un taller comunal bueno ya es un taller comunal en sí pero un taller comunal donde se puedan ir incorporando más jóvenes y niños pues ya conocemos mucha problemática de que los jóvenes y los niños no tienen muchas cosas en que invertir correctamente su tiempo libre entonces la idea es esa ir incorporando jóvenes no sólo hacer materas en llantas sino hacer otras cosas en artesanía enseñarlos a ellos a ser productivos para la sociedad bueno veo que hace materas que otras cosas hacen bueno pues aquí hacemos guacamayas hacemos tucanes esos son puro para colgar materos para fincas para senderos ecológicos también hacemos canicas para la basura hacemos materos de piso formas tortugas bueno cual la forma que el cliente quiera la persona quiera nosotros la hacemos acá bueno ya cuántos jóvenes tiene ya incorporado acá en el taller por ahora tengo cinco con la hija mía cinco o cinco jóvenes niños y tres niños y dos jóvenes ya adolescentes ellos solamente se dedican a pintar oa cortar no el corte lo hago yo porque pues el tema del corte es delicado pues peligroso entonces eso solo lo hago yo ellos solamente pintan yo se las entregó marcas y lo van pintando bueno si de pronto los que estén viendo ahí quiera incorporar a sus hijos vinculados hay cupos para ellos y dónde se pueden comunicar bueno por el momento estamos trabajando en eso estoy trabajando en ampliar el espacio en mirar a ver una ayuda de pronto de la gobernación o de la alcaldía no sé para estos proyectos muy importante no nosotros tenemos una página que se llama eco arte para los que quieran obtener nuestros productos mi número de teléfono es 311 20 98 338 bueno ya han vendido productos acá en ocaña y para otra parte de la ciudad bueno si nosotros yo me han encargado para para san alberto que ya envió una persona alberto para ábrego aquí en ocaña para los colegios si se va vendiendo gracias a dios pues la gente ese es el mejor apoyo que podemos tener para el proyecto para el proyecto comunal que nos compren el producto son muy duraderas mejor dicho eso compra una materia y no se le acaba nunca y son económicas a 40 mil pesos bueno veo que es un excelente trabajo porque está recuperando al medio ambiente recuperando esas llantas que nunca se degradan y es una gran contaminación y ustedes la están utilizando sí claro todos sabemos que los neumáticos las llantas si no se les da un correcto uso son un alto contaminante para el medio ambiente no sólo para 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 la tierra sino en un creadero de mosquitos de zancudos bueno eso ahorita que sabemos que el dengue en todas partes allá en aguachica que es tanto el dengue ojalá que estos proyectos y estos talleres comunales no sólo esté acá sino en todas partes que haya apoyo de las entidades cuál es el sueño tuyo con este taller bueno este taller es formarlo taller comunal como estoy diciendo un taller comunal más grande que ojalá nos apoyen las entidades que ojalá podamos no vender sino donar estos productos a las escuelas a los colegios a los parques hacer eco parques bueno extendernos y poder recuperar esa llanta y cuidar el medio ambiente que en estos momentos vamos mal como tu nombre jose como te sientes acá en el taller ahí bien gracias a dios aquí con albeiro aquí dando siempre haga el ambiente bien relajado acá no se dice en grosería ni nada me gusta mucho pintar así como vamos a hacer no va no estar ahí uno andar de gamín bueno ya la invitación para que apoyen este arte si invitamos a todos la gente de aguachica sabemos que ustedes son de aguachica aquí dio caña de toda la región que nos apoyen comprando nuestros productos lo más importante que nos apoyen comprando estos productos para poder seguir creciendo y poder incorporar más jóvenes más niños a este proyecto excelente mi amigo gracias por haberme recibido acá en su taller comunal bueno y pepe espero que le haya gustado el vídeo dale me gusta de estos comentarios qué opinas de este arte que hace este hombre acá en ocaña y lo más importante dale compartir compartir para que más personas lo vean y apoyen estos talentos dios lo bendiga mis pepes el pepe